Y continúa la búsqueda de ladrones en el barrio La Cumbre de Bucaramanga. La policía desplegó un operativo y allana varias viviendas de presuntas personas que amenazan la seguridad del sector. Ana Mercedes, ¿cuál es el balance de estos operativos? Hola Luisa, te lo videntes. Pues los resultados son contundentes y positivos para esta comunidad, pues cae una banda que movía mensualmente producto de vender drogas a los menores más de 150 millones de pesos. De madrugada, los hombres de la policía y fiscalía llegaron al municipio de Florida Blanca para buscar a Clan de la Loma, la peligrosa red que había sembrado el terror en colegios, parques y centros comerciales. Hemos logrado en esta madrugada materializar 12 allanamientos en donde en este momento hemos arribado a 10 órdenes de captura de directos responsables de este tráfico de sustancias estupefacientes a través de una modalidad como es la entrega a domicilio. El resultado de estos 12 allanamientos pone fin a un sentido clamor de la comunidad. Qué bueno que la Policía Nacional de la Mano, con todos los entes de control, con el acompañamiento de la Administración Municipal, hoy haya dado este gran golpe. Y es que el negocio de microtráfico que realizaban los de la Loma se había convertido en una jugosa renta de 150 millones mensuales para la organización en la cual utilizaban hasta sus propios hijos. Entrar a un allanamiento y encontrar niños, niñas y adolescentes inmersos en este negocio del que no es contemplado ni considerado hasta por sus propios consanguíneos. De las 10 personas capturadas, 3 tenían medida de aseguramiento domiciliaria y más de 50 procesos judiciales y sentencias. En el operativo se logró la inmovilización de 10 vehículos y se encontraron gran cantidad de armas y estupefacientes de toda clase.